Muy buenos días a todos en noche gente, aquí estamos en WoW Legend, vamos a empezar con el parche 7.2, todas las novedades que trae consigo este grandioso, grandioso parche que nos trae la mano de Blizzard, fijaos la cantidad de cositas que nos van, ya sabéis que nada más entrar siempre nos sale un mensajito con las nuevas novedades que tenemos y tal, en este caso tenemos las camborras jugador contra jugador, experimenta nuevas mamborras salvajes de jugador, en este nuevo modo jugador contra jugador esto tiene que estar muy bien, tenemos que empezar con las camborras enseguida, también tenemos transfiguración de, conjunto de transfiguraciones que ahora lo enseñaremos un poquito y como no tenemos aquí lo importante, la misión, el lore, la chicha del juego más o menos, dice, litera los ejércitos del ocaso de la legión, regresa a la costa abrupta y termina con la invasión de la legión en Azeroth, aquí lo tenemos, incluso con trayecto de carga ha sido mucho a lo largo de nuestra campaña en las islas abruptas, necesitaremos de su fuerza y su valor, ha llegado el momento de unirnos y expulsar a la legión ardiente de Azeroth tenemos a Katkar que nos avisa de que el ocaso de la legión, gracias a tu liderazgo la orden del chamán se ha hecho aún más poderosa de lo que yo me habría atrevido a esperar junto a campeones de las otras órdenes, ahora tenemos una fuerza de combate capaz de expulsar a la legión ardiente de nuestro mundo es hora de acabar con esta invasión, si usas los pilares de la creación, disiparemos la tormenta vil y sellaremos la tumba de Sargera reúnete con el lastimago Katkar en el alto de Krasus en Daran, así que ya tenemos un objetivo que hacer bueno, pero antes de irnos de aquí vamos a enseñar lo que he dicho antes, que son los conjuntos si nos vamos aquí a la zona de coleccionales, ya sabemos donde tenemos las monturas, las mascotas y demás tenemos aquí al final las apariencias, recordamos que tenemos todo desglosado por objeto, por manos, cabeza, cinturones y demás pero aquí arriba han puesto una nueva pestaña que pone conjuntos, si le damos, aquí tenemos todos los conjuntos del chamán posibles conjuntos del chamán que pueden ser lo bueno que tiene esto, fijaos, vamos a ver, por ejemplo el primero, el primero no lo tengo, me faltan muchas cosas para tener esta transfiguración pero este, tengo bastante cositas, ¿veis? tengo bastantes cosas, me faltan pues 1, 2, 3 y 4 y aparte, si pones el cursor encima como estáis viendo, te dice donde puedes conseguir este aspecto fijaos que en todas, en 3 y 4, aquí te viene más o menos donde puedes conseguir estas equipaciones esto está muy bien por el tema de las diferentes razas y clases y demás ya que con esto no tenemos que calentar mucho la cabeza, por ejemplo, quiero esta transfiguración, ¿no? pues nada, simplemente con que pongamos aquí el cursor ya nos dice verdaderamente donde está si le damos a tabulador, ¿veis? ponemos el cursor encima y le damos a tabulador nos va a ser lindo por alrededor de como está cada cosida, ¿no? botín de jefe general, vendedor, 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 vendedor y aquí tenemos pues eso, ya estaba diciendo más o menos donde puedes conseguir cada objeto está muy bien, todo ordenado para saber las transfiguraciones posibles está muy chula del Chami, esto está, ya digo, en todas las diferentes clases pero bueno, no me enrollo más y vamos a la misión que merece la pena aquí tenemos me alegra verte iniciemos el ataque como no, va a estar aquí todo el mundo dividiremos nuestras fuerzas para atacar desde todos los frentes a la vez fijaos, están todas las clases hay que detener a Gundan y a la Legión a Gundan estaría más que detenido bueno, dice el Ocaso de la Legión, hemos reunido nuestras fuerzas ya podemos comenzar Asalto a la Costa Bruta ha sido una guerra larga y costosa Hassmann, es hora de ponerle fin expulsaremos la región ardiente de su sede de poder y lo cerraremos las puertas de Azeroth nuestro primer paso es tomar posiciones en la Costa Bruta divididas, la Alianza y la Horda cayeron derrotadas pero unidas como los ejércitos del Ocaso de la Legión lograremos la victoria completa la gesta de Asalto a la Costa Bruta aquí tenemos recompensa aprende misiones de mundo de la Costa Bruta y también nos dan suministro de guerra que esto ahora lo explicaremos más adelante lo que es el último tú y yo hemos llegado muy lejos todo listo para la guerra te seguiremos a donde vayas vamos Asalto campeones vuestra victoria en el bastión nocturno nos ha dado la clave para zanjar la guerra con los pilares de la creación reunidos por fin tenemos el poder para expulsar a los demonios de nuestro mundo Gul'dan fracasó y así lo hará la Legión Gul'dan no era más que un peón sin la victoria asegurada hemos de mantener la vigilancia la Legión y sus amos aún se reservan más para el final como el monstruo que cazó a mi pueblo a través de las estrellas Kil'dan El día que acepté el fuego vil en mis venas vi mi destino una gran cruzada que llegaría a los límites de la creación esa fue la visión que tú me mostraste nuestra cruzada prevalecerá decidimos obedecer ciegamente tus designios y no hemos hecho más que fracasar Puede que ya no veas claro el destino Puede que quieras adjurar Pagué por ese destino con mi mundo muéstrame cómo se cumple Prendido Prendido Pelllamas que guapa esta cinemática joder es que me venía una película entera simplemente con cinemáticas de este tipo pero bueno ya hemos visto que hemos picado la Legión y el vierte y he dicho bueno vamos a detener con todo para mantener la tumba de Salgera Fijaos como está Otra vez, están atacando a Dalaran La legión no vencerá hoy, verán lo que significa resistir unidos, por Azeroth Que guapo, si señor, gente, nueva zona, la costa abrupta, o la costa crebrada, como dice en Sudamérica, bueno en Latinoamérica mejor dicho Debemos tomar la playa, para hacernos con las ruinas de nuestro ¿Os acordáis de dónde estamos, gente? No sé si os acordáis Pero Esto es donde abarcamos, donde tuvimos que aparecer Al principio de legión, antes de entrar a legión, el elemento Donde, tristemente, al final, murió Varian, el rey Varian Es aquí, gente Es aquí Es aquí Bueno, vamos a ver lo que eran mis sencillas que nos dan Esto es fase completada, ¿qué tenemos que hacer? Ah, vale, subo en la playa Pues nada, todo lo que vamos A reventar, entonces Yo voy a ver ya el manejo del shaman, por el tiempo de lo toco Pero bueno, no creo que nos cuesta demasiado Por cierto, estamos al principio Donde desembarca la alianza y la... Sí, la alianza y la horda Así que veremos a ver cómo queda esto Vamos a ver si podemos completar esto Si lo iniciamos Veremos cómo acaba esto Como acaba de decir Gazgaz Estamos Una vez ya volvimos aquí Ya vinimos aquí una vez Y pasó lo que pasó Tuvimos que salir tanto la alianza y la horda por patas Tuvimos que salir corriendo Porque si no Nos reventaban, gente Esta vez la muerte de varia La muerte, casi muerte o muerte Después pasar de Goljin Con lo que estancadenó Que Silvana sea la jefa de guerra de la horda Tenemos el 39% Bueno, vamos a costar un poquito No quiero que sea tan largo esto Y en tal que termine con todo esto Y haya algo importante que mostrar Vamos a ganar Bien Creían que podrían con nosotros Pero jamás habían visto las fuerzas de Azeroth Trabajar tan vidas Dirígete a la colina del oeste con las otras tropas Un heredar defiende ese punto con sus westerns Ya sabes qué hacer Entendido No hace falta que me digas más Vamos para allá Pues con muchas ganas de saber qué leches pasa No he visto nada de la historia No quiero saberlo nada Simplemente quiero verlo La misma vez que vosotros lo vais a ver después Aquí tenemos un heredal ¿No habéis que un puñado de mortales con armas ridículas puede detenernos? ¿Cómo que con armas ridículas? Eso no sabe lo que es un arma acefato Yo no sé lo que es un arma acefato, gente Dice Cada vez que podamos enseñarles verdaderamente lo que Ya sabemos lo que debemos hacer con ellos Son durillos estas, eh No hace mucho daño Pero tienen mucha vida, eh Bastante vida de ellos Mejora Vamos a poner Vamos campeón En 10 Vamos al tema Vamos al tema Vamos al tema Vamos a darle Bien fuerte Vamos a darle Ponle el arma acefato Que recuerdo ¿Y vosotros qué? Me está engañando completamente a estas geras Me está engañando, mira, a nosotros, capullo Eras tú el que estaba condenado al fracaso, Lord Calgorod Ahí estamos Katika, ¿dónde estás? Seguimos, ¿no? Las tropas del comandante aterrador Arganoth Están al noroeste Debemos cerrar los portales antes de que nuestros aliados se vean superados Lord Las celadoras estamos contigo Mayesta, ¿no? Y la luz también ¿Y la horda no hay nadie aquí? ¿En serio? Lo fijabas, eh ¿Dónde está la tumba de esas geras? ¿Qué es esto, tío? La torre esta es nueva, eh Ahí tenemos un portal, ¿o qué? Vale, los portales están ahí abajo Monturita Y vamos a romper Allí, donde murió Variant ¿Será el cuerpo allí? Y nos tendremos que acertar a otro poco a sus ojos No creo que no No creo que le den la opción de De que se estudia el cuerpo ahí Y podamos derrotarle Es decir, demonio Sería demasiado macabro, ¿no? No creo Demasiado, diría yo Bueno, nada, lo mismo de antes Vamos a empezar a matar Vamos a sacar algo importante Ya lo mostraré por aquí No, en el principio No tengo nada Vale Tenemos que matar al comandante Entonces aquí ya lo dejo tranquilo Esto lo voy a silenciar O lo voy a matar, mejor dicho A este, es que te vamos a matar Ojo que están por ahí también dando por saco Vamos a sacarlo todo LOL No, pero yo creo El problema Es la cantidad de demonios Que hay por aquí No fuera Tenemos que matar a los demonios Porque si no Vamos a reventarnos nosotros Nos van a reventar Nos van a matar, gente Vamos a curarnos Ahí, le damos A reventar Calla Dios, ¿cuántos, tío? Qué puta laguna Portal Quizás Pero hoy no, demonio Solo queda su nave de mando Tenemos que destruirla Antes de que sucumban las defensas de Dalaran El Consejo de la Cosecha Oscura Ha creado un portal para nosotros Haz los honores De la Cosecha Oscura Sin venir Necesito algo para entretenerme Mephistrod Los brujos os arrebataron vuestro mundo, Nazrecim Yo en tu lugar no sería tan arrogante Silencio Pues que pique, que pique Vamos Para acá ¿Y esto? Bomba arcana 1 Póndulo Adiós Adiós ¿Qué que tiene? Vamos a presentarlo Correcto Segundo Y tenemos que subir Oh, perfecto Van creando Portalitos Y vamos Si ves No me des Esto ya queda ahí un momento parado Yo creo que no me está dando Vamos, activa Tenemos otro Y otro enfrente Vamos a activar este Vamos a activar este Otro tenemos aquí, ¿no? Sí Por el momento no cuesta demasiado Ya os digo Porque el nivel del equipo tampoco Es que yo recuerdo mucho Es un tiempo que no cuesta este personaje Como sabréis en los videos del canal Ya que estoy un poquito Metido con el paladín Activamente Pero bueno Pero bueno Parece que no cuesta Estoy valido Siguiente Nos quedan los dos últimos Están arriba Y la voz es como se escuchan Parece diablo Lo bueno es que no hay botín No lo tenemos que estar ahí esperando Y si no me ve mejor, ¿verdad? Yo creo Y esto vamos a hacer lo mismo Si no me ve mejor Activo no ha valido Mierda No me da igual Caes rápido Ya es por velocidad No por otra cosa No, hombre Eso no Vale, el séptimo Activa ¿Utro estúpido mortal Que quiere enfrentarse a mí? Que así sea Vale, estoy solo, ¿no? Tampara que demonio Vamos a darle Vale, ya afuera Vamos a ver Esto va a hacer falta ayuda, ¿eh? Para que caiga esto Patético Aquí estoy perdiendo el tiempo Con el poder de la tumba Os destrozaré a todos Prepárate Voy a sacarte de ahí Y a detonar las bombas Venga No voy a sacarte No voy a sacarte ¿Verdad? Vale, no voy a sacarte No voy a sacarte Estoy一 de las bombas Voy a sacarte Y no voy a sacarte Yo voy a sacarte El arma Y yo voy a sacarte No voy a sacarte Y yo voy a sacarte ¿Qué cojones? ¿Han abierto la tumba de Sargeras desde la torre de Dalaran? Debe haber activado las bombas algo pronto. Hoy hemos ganado, pero todavía acecha una temible amenaza. El Maestro de la Legión no ha jugado aún todas sus cartas. Tenemos a Illidan y a Khadgar juntitos. Bueno, Mephisto huye y llegamos a establecer la posición en el puesto de liberación. Yo diría que es un buen comienzo, pero aún queda mucho por hacer. Misiones de mundos de la costa bruta y suministros. Ahora veremos lo de los últimos. Buscar los conocimientos perdidos. Durante el ataque, nuestras fuerzas descubrieron un escrito antiguo de los elfos de la noche. El hecho de que sobreviva tanto tiempo en estas tierras hostiles es digno de mención. Sus encantamientos se han ido desvaneciendo con las décadas, pero percibo que el libro está casi hambriento. Como si quisiera llevar a lugares donde los elfos de la noche practicaban magia hace mucho tiempo. Si lo llevamos el escrito a las ruinas cercanas, quizá descubramos secretos que nos sirvan para vencer a la legión. Usa el escrito en varias ruinas de los elfos de la noche en la costa abrupta y conseguiremos mil fragmentos. Adiós, hasta que volvamos a vernos. Aquí tenemos una misión, aquí tenemos otra. Suministro de la casa de la legión. Tenemos que completar la misión del mundo o matar a la elite de fuego común de la costa bruta para conseguir suministros de guerra de la casa de la legión. Y puntos que aquí tenemos más fragmentos de vacía. Habla con el recuerdión de las escamas de fuego. Ya lo tenemos. Estos son los vendedores. Vamos al gran... Mira, fijaos. Necesitamos aquí 5.000 fragmentos de vacío para conseguir crear un objeto de la isla abrupta. Es útil para la especificación de botín. Esto supongo que será crear una reliquia. Mira, fijaos en ese equipo. No sé qué cantidad de equipo, no sé índice de equipo que te darán aquí. Y aparte aquí también tenemos que tenemos más por aquí. Tenemos interrumpis, tenemos supuestamente pociones. Y esto pues será con lo mismo que lo anterior. Que te vaya bien. Perfecto. Pues nada. ¿Qué más tenemos por aquí? Fijaos. Elemental, ¿no? Los cuatro elementales. Están todos aquí guardando para que nos acerque nadie. Fijaos que estamos en las propias islas abruptas. Ahí está la tumba de Sanjera. La costa abrupta, mejor dicho. Y no pueden ni siquiera venir aquí. Bueno, pues... Saludos. Vamos a hacer las misioncillas. Fijaos que cantidad de misiones de... Misiones 860 ya están dando. Bastante, muchísimo más. Un suministro de la casa total. Tenemos misiones. Tenemos muchísimas cosas que podremos seguir haciendo. Pero bueno, de momento simplemente quería enseñaros eso. Quería enseñaros cómo venimos... Cómo se viene... Cómo se accede, mejor dicho. A esta... Costa abrupta. Cómo llegar hasta aquí. Cómo ver las cinemáticas. Y nada más. De momento... Ya está en marcha este parte 7.2. Y nada. Espero que os guste. Y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Chao. Chao.